Vienen y tocan la puerta, pero yo no vengo, no salgo con las manos así, traigo la arma así. Y cuando no queden queriendo entrar, órale. Le acaban de hablar a la güera, acaba de llegar visita, aquí vamos a ver en vivo cómo lo recibe. Yo no soy cobarde, la que me pongan enfrente, se la bailo. La güera, como todos la conocen, la señora nos está dando permiso de entrar a su casa. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy el reportero de barrio y el día de hoy me encuentro desde acá, desde la colonia Tierra y Libertad, en la zona norte de Monterrey, Nuevo León. En esta colonia se ubica la señora más bélica de todo México. Y el día de hoy me acompañan unos camaradas que ellos son de aquí, de este barrio de Tierra y Libertad. Ellos fueron los que me invitaron y por ellos conocí a esta señora, la señora más bélica de México. Voy a presentar a mis camaradas, los bandidos. ¡Ea, perro! ¿Qué onda o no? ¡Ea! ¿Cómo andan o qué? Bienvenidos a mi tierra, la tierra del bandido. A huevo, es la tierra del bandido. Un dato muy interesante de esta colonia de Tierra y Libertad, es de que aquí no pagan luz ni agua, ¿va? No, la verdad que no. ¿Ustedes tienen memoria de más o menos de hace cuánto tiempo se lleva a cabo esto así o no saben cuánto tiempo lleva así? Pues yo creo que alrededor de unos 50 años, ¿verdad, Brian? Unos 50 años porque es el aniversario número 50 que yo creo que celebramos eso, ¿verdad? Ustedes me van a llevar a conocer a una señora muy diferente a todas las demás. Ahora sí que no es como todas las abuelitas que tenemos en casa que son tranquilas. Esta señora está media bélica, media alterada. Con mucho respeto, es lo que se ve. ¿Dónde mero vive más o menos? Más o menos se puede decir que allá en aquella colina. No sé si le pueden poner un efecto de un rayo así como en las películas. Porque ahí es un cerrito, es un cerrito que está ahí, a lo mejor de aquí no se alcanza a ver muy bien. Pero ahorita vamos a subir y allá arriba del cerro hay casas, ¿verdad? Como en la mayoría de los cerros de aquí de Monterrey, de Nuevo León. Y aquí todavía es tierra y libertad. Sí, claro, todo esto es tierra y libertad. Tú estás en la zona del bandido. Pues vamos a darle para conocer a la señora. Ahí no hay fallas y llegamos nosotros de repente a grabar allá arriba del cerro. Digo, no es peligroso. Bueno, es tranquilo, ¿verdad? Sí, es tranquilo. Bueno, depende de la güera. La señora de la pistola, ella sí se altera cuando vea gente nueva en la cruz. Sí, se altera. Sí, me ha puesto a mí hincado. ¿Quién eres tú? Güera, soy yo, soy yo. Ah, ya, ya, ya. La vez que pasamos, bueno, la vez que la hemos grabado nosotros, siempre que llegamos hasta la policía de la Fuerza Civil, nos basculea, nos checa qué traemos en las bolsas. Y ella nos dice, órale, siéntate, ¿qué me vas a decir? ¿Vaxilan? Sí. Eh, pero la señora, ¿qué sería? ¿Policía antes o algo así? ¿O ustedes por qué creen que tenga como esa esencia de como de andar como muy alterada y de que basculeándolos y luego con pistola y todo? O sea, como si fuera alguien de seguridad, ¿no? Hasta pareciera. Sí. Yo creo que a lo mejor en su otra vida pasada fue de la marina, ¿no? ¿Al cerro por dónde es la subida, carnal? ¿Hay escaleras o...? Pues mira, sí, aquí tenemos unas escaleras y ya más adelante viene siendo como enterracería donde lo que vamos a subir y ya vamos a llegar a la casa de la güera. Entonces ya se está poniendo serio. Tenemos que checar que no traigan nada peligroso en las bolsas porque si no se puede alterar, se puede alterar. Se puede alterar, se puede alterar. ¿Qué le enojaría a la señora si te encuentra al momento de la báscula? Digo, ¿qué objeto que uno traiga diría? Ah, no, ¿qué busca cuando te trasculca? Ella se enojaría mucho si traes cigarros en la bolsa y no lo ofreciste. Yo lo que más le molestaría porque le gustan muchos cigarros. ¿Por dónde es la subida? Es por aquí. Sí, pero aquí. No, bien. Sí, sí, estamos aquí. ¿Neta? Sí, todo, sí. ¿No hay falla aquí? Sí, no, ya vamos a llegar, de hecho. Ajá. No, tranquilo, tranquilo. Estamos muy bien. Vamos a ver. Eh, espérate, 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 a ver. A ver, espérate, porque sí me dan nervios, porque yo vi el video de ustedes donde la señora salió acá de que... ¿Qué, qué? Que no sé qué. A ver, vamos a llegar y qué le vamos a decir, o qué buenas, doña, o qué onda. Pues yo digo que lo mejor sería llegar con una ofrenda, o no sé, o unos cigarros. Así como de que, eh, doña, este, le traemos algo ahí como que para... Llegando a la ciudad, unos cigarros, compañeras. Vamos a ver, banda, cómo nos va con la señora. Les vuelvo a mencionar, es la señora más bélica de México y ahorita van a ver por qué. Yo que ya la vi, me da miedo llegar a su casa, este, porque pues no sabemos cómo nos vaya a recibir. Así que, pues vamos, carnal, a ver qué onda. Oigan, se escuchan gritos en su casa. ¿Aquí vive? Sí, aquí vive. ¿Vive sola? Sí, sí. Sí, ella está sola, completamente. Ella y su pistola. ¿Cómo se llama? Ella, su nombre es Petra, ¿verdad? Tiene muchos nombres, ¿verdad? Tiene muchos nombres. Has dicho que se llama Lucas, Petra, Juana. Es un misterio su nombre ahorita, pero lo más que además has dicho que es esta Petra, va. Pues háblenla y ustedes me presentan, eh, viene a conocerla. De hecho, aquí tiene las armas y la niña se esconde, aquí las tiene la... ¡Ah, habla! Ahí la tiene. No, 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 pero no metan la mano. Mejor, háblale y ustedes presénteme de qué, le traemos un amigo. Ah, pero son de paz y vienen a conocerla, más que nada, a saber de usted. Me paso. ¡Fuera! Me paso, corre. No, no, no sabemos cómo te reciba. Capaz siempre, si no va a hacer algo al azote. ¡Pum! Y cierto, capaz se quede. ¡Fuera! ¡Fuera! De hecho, ahorita acaba de tener un nuevo perrito aquí. Aquí es el que... ¿Es el nuevo que acaba de tener, va? Sí. Y el Dios, bravo, eh. Si, si... No, fuzguen en un libro por su portada. Si es bravo ese perrito, va. Sí. No sale. Si está dormida y se enoja, si la despertamos. Sí, eso ya va a ser algo... No sabemos cómo reacciona. Esta vez no quiero cachazo. ¡Fuera! ¿Está, güera? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, güera? ¡Calmado, calmado! Espérate, 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 doñita, espérate. Somos los bandidos, acuérdense. Te trajimos un amigo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren obligando? Es que veníamos aquí a que nos cuente su historia, güera. Órale, hoy está en la revisión. Yo le paso primero. A ver. ¿Qué traes aquí? Cerro largo, güera. ¿Qué es eso? Te la perdono. A ver, el que sigue, el que sigue. ¿Y tú? ¿Qué es lo que te lo haces? ¡Ey, ey! Esa mano, esa mano, esa mano. ¡Ey! ¡Ajá, ajá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cámate, que no! ¡Órale! ¡Éjame la! ¡Ay! Doñita, buenas. ¿Cómo está? No, no, sigue, 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 sigue. No, 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 espérate. No, no, espérate. Espérate. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es el celular, doña! ¡Es el celular! ¡Ay! Doñita, buenas tardes. No sé si me permita entrevistarla. Ya que ya pasé por la revisión. Bueno. Este, doñita, ¿cuál es su nombre? Petra Salazar Reina. Petra Salazar Reina. Oiga, este, vemos que aquí nos recibió de una manera, pues, muy diferente. Nunca me habían recibido así en una casa. ¿A qué se debe, este? Porque es que donde quiera hay cobardes. Yo no soy cobarde. La que me pongan enfrente, se la bailo. ¡Ay, caray! Así mero. Oiga, ¿a qué se debe que usted, este, tiene este porte de, de ahora sí que, se le podría decir protección? ¿Usted está protegiendo aquí su casa? Pues, claro. Porque si no tengo quien me proteja, me tengo que proteger yo sola. Vienen y tocan la puerta. Pero yo no vengo, no salgo con las manos así, traigo la arma así. Y cuando me quedan queriendo entrar, ¡órale! Y hay dinero, me lo chingo. No, 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 no. Púntelo pa' allá, púntelo pa' allá. ¿Cuántas personas? ¡Ay, ay, ay, ay! Pállalo, 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 pállalo. ¿Cuando viene el abonero o algo? ¿Alguien a tocar, a dejar una propaganda o algo? Yo no, yo no, no tengo compromisos. Porque yo a mí me gusta pedir, fíjate. ¿Tengo? ¿Cómo? ¿No tengo? No como. Así de sencillo. Sí, oiga. Oiga, usted es vecino de aquí de la señora. Sí, ya conoce las armas que tiene. ¿Vieron, bolidos? ¿Cómo la tiene bien espantada? Que pasa de abonada y tal a la doña. Pásale, pásale, pásale. Oiga, ¿y los vecinos no le tienen miedo? ¿Y si me tienen? Pues que me lo demuestren. Así de sencillo. ¿Qué le dicen, oiga, a los vecinos? ¿Cómo es cuando saca sus armas? A mí, ni yo me meto con ellos, ni ellos se meten conmigo. Lo único es que dicen, la compraste. No la tengo porque me la haya robado. No la tengo porque a mi marido le costaron. Nada más. ¿Desde hace cuántos años ya tiene esto? Mi marido era músico, andaba con los gorriones. Y él se iba a tocar a Reynosa y de allá me las trajo. ¿Gorriones del Topo Chico? Sí. Ándale. ¿Tiene hijos? No, ya también se me fueron. ¿Cuántos hijos tenía? Sí, cuatro. Dos hombres y dos mujeres. Dos hombres y dos mujeres. Mi hijo, el último, hace nueve años que falleció. ¿Nietos? Sí tengo, pero si los hijos, a lo sean menos a uno, pues los nietos, con máxima razón. Yo veo que aquí tiene, este, su, su pared que está, está hecha con puras piedras. Yo las hice, todo, todo lo que ustedes ven aquí, yo solita lo hice. Cuando rompieron el cerro, desde allá, todas esas piedras que ven, como pude, me las traje arrastrando. ¿Usted sola? Yo sola. No creo que nada más vengo a quitarle su tiempo, vengo también para, pues, tratar de apoyarla un poquito. Así que le traje aquí mil pesos que espero que le puedan servir, este, para ahí, para, para tortillas, para frijol, para algo. La güera, como todos la conocen, la señora, este, nos está dando permiso de entrar a su casa para conocerla un poquito más. ¿Tiene árbol de naranjas? Ya tenía muchas, no sé si las llevaron todas. Ay, ya, ya pasó la temporada. Y tienen dulces, esta una. Este, estaban hasta acá, acá al suelo, de tanta naranja que tenían. Esta también ya está bien. Sí, es verdad. De hecho, a los otros nos regaló, de hecho, algo que tiene la güera, bandidos, es de que es de las personas que poquito tiene, pero le gusta ayudar a las demás personas. No, piensen que es como los videos de que es mala. No, la verdad, es muy buena la güera. Ella es la que tiene poquito, tiene un pasito de pan, ella te lo ofrece, a nosotros nos ha ofrecido muchas veces a nosotros y la verdad, se lo agradecemos mucho. Bueno, acá vamos a pasar, acá de este lado, ¿qué vamos a tener por aquí? ¿La cocina, oiga? Sí. Es como les digo, estaré muy pobre y les haré muchas cosas, pero si las tengo, las gozo. Ahorita no tengo estufa porque cuando estuve conmigo me robaron todo. Yo tenía cinco refris, pues me lo robaron. Me robaron la estufa, el tanque, la tele, una grabadora, muchas cosas que me robaron. ¿Vemos aquí, esta es su estufa? Sí. Bueno, vemos aquí la estufa de, perdóneme, para no decirle la güera, ¿cuál es su nombre? Petra. Petra, así, doña Petra. Miren, vemos aquí la estufa de la señora Petra. Este, bueno, pues funcionan bien, pero... Nada más esta. Ah, nada más le funciona una mecha. Sí, porque esta no. Bueno, ahí vamos a tratar también de apoyar a la señora ahí con una parrilla. Igual a la gente que se quiera sumar y que diga, eh, ahí tengo una estufa para doña Petra. Hay que traérsela. Yo me apunto también ahí para ayudar a la señora. Algo que nosotros grabamos en uno de nuestros videos es de que a la güera le gusta mucho coleccionar peluches y los cuelga por toda su casa. Y cada uno tiene un nombre, ahorita les va a decir cuál es el nombre para que los conozcan y también la historia de cada uno, ¿verdad? ¿Verdad, buena? Ah, tienen historia. Sí. Miren, vemos que acá es donde están todos los peluches. Las muñecas todas tienen su nombre. Una se llama Cristina, la otra se llama Sabina, la otra se llama Lute, la otra se llama Juani, y la otra se llama Lencha, y todas, todas tienen sus nombres. Y pues yo me dedico, hasta ahora tengo todo el guerrero aquí porque me pongo a coser, a hacer colchas de pedazos, mira, mira. Me pongo y fabrico una cosa, otra cosa, y pues en lugar de andar de vaga en la calle, pues me pongo a hacer esto, a hacer lo otro. Oiga, una pregunta, ¿cómo la pasó ahora este frío que acaba de pasar en estos días? Pues igual, no hice nada, 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 acosté a mi niño, yo solita. ¿Un niño Dios? Sí, nomás que lo tengo tapadito. ¿Usted sola lo acostó? Sí. Pero él está bien contento, bien contentito. Digo, mira, pero ya santo, tú sabes que yo cuando mi marido vivía, yo nací a tamales nomás para mí, para todo mundo, y venía mucha gente a rezar, ponía mis árboles desde aquí, todo, 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 y la gente hasta se quedaba al mirada. Ahora ya no tengo, lo acuesto yo solita, yo solita lo levanto, y así. Vemos que aquí tiene usted unos escalones muy altos. Sí. Que es la entrada para su recámara, ¿verdad? Sí, sí. No se cansa, oiga, no le duelen sus pies. Pues sí me canso, pero pues, ¿a quién le digo? Pues si todo está muy caro. Ajá. Ando también queriendo arreglar aquí el piso. Tengo mi techo, sí, pero gracias a Pato Zambrano. ¿Por qué Pato Zambrano se lo puso? Sí, de él porque me lo puso. A ver, oiga, platíquenos eso. Ah, le hablan. Oiga, va a salir, va a salir, salga con la pistola. Le acaban de hablar a la güera, acaba de llegar visita, aquí vamos a ver en vivo cómo lo recibe. ¿Qué es? ¿Cómo está? No está, no está, lo tengo desencuestrado. ¿Qué se asustó, doña? Se asustó. Es un tador. ¿Quién era, oiga? Muchachos, no los conozco, son amigos de él. ¿Y se asustó? ¿Alguna vez ha pasado por aquí un político y le ha prometido algo y no se lo ha cumplido? Aquí me andan muchos, que ellos que me van a ayudar y que me van a dar y que me van a traer y que me van a, hasta la banqueta y que todo. ¿O está? ¿Se acuerdan a lo mejor andan de perros muertos de hambre y se sientan y ya no se acuerdan de uno? Pues no. El PT sí, de eso sí tenemos mucho. Ese sí, de ese sí no nos rajamos. Y por el PT, me la parto con el que sea. Bueno, gente, ahora sí nos vamos a despedir aquí con mis camaradas, los bandidos y la güera desde Tierra y Libertad, que la güera nos abrió las puertas de su casa y los bandidos me invitaron a conocerla. Bandidos, despídense de la gente, que los van a ver. Pues un gustazo haber estado en tu canal, amigo, y sean bienvenidos a la tierra del bandido. La verdad, gracias por invirtiéndonos a tu canal y pues espero les haya gustado aquí la historia de la güera, que la hayan conocido, lo que hay detrás de ella, que también tiene su lado muy bueno, que es muy dulce, bandidos, es como una güerita muy dulce. Espero les haya gustado que los hagamos acompañado en este video, como los bandidos aquí de Tierra y Libertad, así nos pueden encontrar, ¿verdad? Sí. ¿Y la güera, unas palabras de usted, este, qué quiera decir? Pues qué, pues nada más que estoy agradecida con que me visiten, y que se dejen a guiar por mis manos, y andarlos revisando, porque ladrones aquí no quiero. Ándele, ya lo dijo la güera desde Tierra y Libertad. Ya lo saben, gente, vayan a echarse una vuelta al canal de los bandidos en YouTube y en Facebook, que traen muchas historias de aquí de Tierra y Libertad, todo lo que pasa de día y de noche. Mi nombre es el reportero de Barrio Mas, y este es un reportaje desde Monterrey, Nuevo León, en la güera. Gracias. Gracias. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Qué vamos a ver ahí, calmado! ¡Parece, esperece, esperece, doñita, esperece! ¡Qué vamos a ver! ¡Qué vamos a ver!